Después de superar los impases que transcurrieron en más que todo en el centro del país durante toda la semana y que hicieron que más de un evento ciclístico haya sido aplazado, la Liga de Ciclismo de Bogotá, en unión con la Comisión de Ruta y encabezados por el Club de Ciclismo Capital Bay, se inició la séptima valía de la Copa Liga de Ciclismo de Bogotá, la cual arrojó el siguiente resultado, en la Infantil Damas ha ganado Isabela Real, en la Infantil Hombres Juan Pablo Tobar, en los Prejuveniles Hombres Juan Esteban Serna Ángel del Club Roberto Loso Sánchez, en la Prejuvenil Damas María Alejandra León Camacho del LMC, una de las pupilas del Profe Caviedes, en la Juvenil Damas ha ganado Valentina Torres Martínez del LMC, otra de las pupilas del Profe Caviedes, igual que otra compañera de su mismo equipo, pero en la Open Damas, donde ha triunfado Carol Mariana Herrera Aguilar. Laura de Reño, que acaba de quedar tercera en la categoría Open de las Damas, ¿Cómo vio esta carrera, este circuito aquí en Ciudad Verde? Bien, un circuito corto, pero muy exigente, un circuito chévere. Bueno, el hermanito está corriendo en Italia, una clásica de cuatro días, ¿cómo le ha estado yendo? Bien, yo no sé entrar, la pasilla 30 y algo, pero va bien. ¿Qué tal esa preparación? ¿Qué te ha dicho rumbo a la Vuelta al Porvenir? No, muy duro, entonces ha tenido una temporada muy pesada, hace poquito tuve un descanso y otra vez está volviendo a pesar con el objetivo del año que acaban. En los Juveniles Hombres, el triunfo ha sido para Josep Daza Zamudio, del Club Krieger. En los Open Hombres, que ha sido la última de las categorías, ha triunfado el de Krieger, Alejandro Mantilla Castro. Bueno, el profe Yacy, entonces ha realizado el evento del día de hoy, que es este gran circuito aquí en Ciudad Verde. ¿Cómo fue la organización aquí del gran circuito en Ciudad Verde? Profe, esto fue gracias a la corporación AS y a Ciudad Verde, gracias a ellos fue que se logró el desarrollo de este circuito acá. Pues obviamente la Liga de Ciclismo de Bogotá, a los clubes, a todos los que de alguna u otra forma intervienen para que esto salga adelante. ¿Esto es preparación para las siguientes carreras que son Vuelta al Porvenir, Futuro y demás? Vuelta al Porvenir, Vuelta al Futuro, Campeonato Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, Campeonato Nacional de Élite. Esto es preparación para la vida, profe. Estos circuitos así no son tan fáciles de conseguir y eso les da a ellos mucha experiencia y mucha habilidad sobre todo. Y digamos que los condiciona a que siempre se ubiquen bien. Y este es un video que se realizó en las horas de la mañana, de un acumprimiento de esta valía en un circuito por las principales calles de Ciudad Verde, perteneciente al municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca. ¡Gracias!